Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Cristal Rodríguez, Mexicano Universal Guerrero 2018, y les mando un saludo desde mi bello municipio, Kutzamala de Pinzón. Suscríbase al canal de mi amigo Vicente Martínez Hernández. ¿Para quién? ¿Para Quiquín y Gómez? Familia Gómez, Borrego, Parito. El corrido de Pinocho lo está solicitando con todo cariño. Tenemos un aficionado acá arriba. En el escenario, compadre. Arriba del escenario, no arriba del... El tema de... El columbio, compadre, por supuesto. Ándale. Un, dos, tres, tres. ¡Bienvenido. ¡Bienvenido a toda la música! ¡Bienvenido a la música! ¿Cuántas veces te dije llorando? No puedes conmigo y me eches en el final ¿Cuándo vas a quedarte en la calle? ¿Cuándo vas a quedarte en la calle y a la eternidad metiendo tu vida? Yo te dije ¿Quieres ser lo que dices? Ya ves que la vida es como un corrupción Cuando sube se siente bonito pero cuando baja eso duele mucho Ya ves Hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida y ya lo voy contento Yo te quiero adiós Que tu cuerpo te siente y que de repente se lo viene el río No te quiero adiós Yo te quiero adiós No 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 te quiero adiós muy contento que era Dios que no juegue porque se quede y que de repente se lo lleve el viento ¡Dale, gracias, camarada! ¿Para la gente de dónde, compadre? El barco El compadre Lavarro por ahí está solicitando También el tema de Me Contaron El corrido de Pinocho también, muchachos, lo están solicitando Solo nos entregan mucho cariño Ahí lo va, compadre, el corrido de Pinocho, dice Mirá, mi coca de Guilón pues Mirá, mi coca de Guilón pues con la única única De los corridos dulce en lo ¡Sigue en el Pinocho Dice! Y la vida ahí en el coro Buenas semanas y mejores Pero salido adelante En robado y colores Un hombre de cancejo Pero no digo su nombre Si les hablo de mil ocho No les hablaré un cuento Es un compa muy macizo Y firme en todo momento De los hombres son los hechos Las para brazos teniendo De California a Hidalgo De Hidalgo hasta Guerrero Han dejado en los negocios Y le han dejado dinero Ha pegado a su familia Lo primero es lo primero Los viejos de los peyotes Quieren por mi opeado Se hace más fuerte, la experiencia lo ha ayudado Recuerda mucho a su padre y al criote su hermano Su hijo, Pinocho Junior, le va siguiendo los pasos Y ha mostrado también que va arriba el muchacho Indispensable de empresa, va a seguir trabajando Le gusta el mar y vestido, y que le toque la banda Lo grito y con los amigos, sirva los baritanas Hoy un casón y la tierra, siempre la lleva en el alma Adelé por ahí, por ahí le estamos enviando el tema Un cubetero de este lado del escenario, al lado izquierdo Por favor, son tan amables, quieren cerveza muchachos Al después los temites románticos que están solicitando con gusto Vamos a darle paso, el tema de Me Gusta Por supuesto muchachos, vamos a enviar con todo cariño ese tema Del disco, del disco número 3, por ahí discografía En el número 4, perdón, en el número 4 por ahí viene el tema de Me Gusta Esto suena, si llama Me Gusta, imponente 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 Ti lafi, pienso seguro Tu cuando tienes tu miedo Tú no es que escandal en algo lindo en todas las para tirarnos Y se escucha el повтор para que también a la amada Y sobre su vida, mundo que tú eres mía Y sobre su vida, mundo que tú es mía Me gusta caminaré contigo sin perder el amor Me gusta decirte, mi niño, y escucho que te amo Me gusta volverte en los labios y no se vea un poco Sufrirte el cuerpo y besos y volveré tu boca Estoy queriendo que te juzgaba el amor de mi vida Me gusta un niño linda, pensando en la lotería A todos los guachos del río Fiorito Será bonito, trompeta, como barro, como chamo Una río Fiorita Me gusta volverte en los labios cuando se me ha tocado Sufrirte el cuerpo y besos y volveré tu boca Sí, 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 sí Sí, 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 sí Que bárbaros muchachos de los temas bonitos, temas románticos de la producción 4 de discografía musical de la banda Inspiración por supuesto A ver compañito Son los ingenios de Nueva Cuenta por ahí le están solicitando De Nueva Cuenta por ahí le están solicitando el amigo Arturo Torres